Sergey Brin tomó la palabra, como inmigrante y refugiado, encuentro esta elección profundamente ofensiva, dijo uno de los cofundadores de Google. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos causó una crisis al interior de la empresa. Conoce la historia en este video de página 18. El 10 de noviembre de 2016, dos días después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, los principales Googlers tuvieron una reunión, informó Mark Bergen en su libro Like, Comment, Subscribe. Sergey Brin, quien tenía un rato de estar alejado de los asuntos de Google, subió al escenario. Como un inmigrante y refugiado, encuentro esta elección profundamente ofensiva, y sé que muchos de ustedes también, dijo Brin. Larry Page acompañó a Brin e invitaban al escenario a algunos ejecutivos de la operación de Google, entre ellos Sundar Pichai, el sucesor de Page como CEO de Google. Hubo una serie de preguntas y respuestas. Se cuestionó el papel de los algoritmos de YouTube y las redes sociales en la polarización de las personas. Pichai aseguró que este tipo de preguntas se realizaban en los más altos niveles de Google, pero quería ver más data y trabajo empírico. De acuerdo a Bergen, en un momento de la reunión, Brin dijo que la data sugería que el fastidio llevó al crecimiento del fascismo y a la revolución comunista. Luego hizo una pausa para buscar las palabras correctas. A veces suceden, sabes, cosas realmente malas. Un video de la reunión se filtró en el medio aliado de Trump, Breitbart News, lo que le costó a Google ser considerada una compañía con una política antigobierno, reportó Bergen en su libro. Al día siguiente, el staff de YouTube se reunió en un patio. El lugar que en ocasiones anteriores tenía música, bebidas y snacks, ahora arroja caras de confusión. En un momento, uno de los empleados de YouTube afirmó que los canales que apoyaron a Trump durante la elección tuvieron más watch time que los canales de medios de comunicación. Esta es una crisis, afirmó. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de YouTube? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 ya tenemos una historia nueva que contarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!